¡Hola caballeros! Estoy grabando el siguiente episodio Y esto es... A ver, ahorita saldrá el nombre del lugar Leer mensaje Bendito sea el sol ¡Ahhh! ¡Hijo de puta! ¡Muere! No salió el nombre del lugar ¡Ah! ¡Sí puedo hacerle daño! ¡Excelente! Este tipo es un mini jefe de nivel Y tengo un fragmento de titanita ¡Eh! ¡Viva! Y... Tomamos esta cosa Alma guardiana de fuego Así que de hecho si regreso acá ¡Ah! ¡Mierda! Bueno... No, sí, sí lo haré Perdón, tengo que rápidamente Eh... Mejorar algunas cosas Del equipo Y luego iremos a esta zona Que es la... El segundo nivel Por así decirlo Es solo una catedral Bastante corto el nivel En realidad Comparado con otros lugares Es bastante corto Podría subir de nivel De hecho, pero no lo haré El segundo nivel Hola, hola, hola Dame... Equipo, arma... Esta... Ah... Y de hecho te pude comprar otra Otra Otro objeto Otro que me tiene Tengo ganita Tengo arma No puedo Necesito dos Así que armadura Por lo pronto... ¿Neta? Ah, es que no tengo suficientes Almas No te pierdas No te pierdas No te pierdas No te pierdas Bueno, luego lo hago Por ahora estoy bien No, sabes qué Sí, ya estoy aquí Perdón, estoy un poco indeciso Pero... Sí quiero hacerlo De una vez De esta forma Arma... Sí, 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 sí El... Arma... No, armadura Sí... La capucha por ahora Creo que usaré la capucha No... De hecho la capucha creo que no me da casi ningún beneficio Lo que me da más beneficio en este caso es... Las botas pesadas No te pierdas No te pierdas Y ahora sí Nos dirigimos a la catedral No sé cómo se llama ese nivel Es el segundo Sigue siendo Undead algo Undead Borough? No Es este lugar Y... Tengo que subir hasta el techo Como pueden ver Mil veces tenemos que matar a estos tipos Y así es todo el juego Reaparecen y hay que matarlos No, no a estos específicamente Los enemigos que van apareciendo Pero como pueden ver El daño que hago con el hacha ahora es mucho mejor Uy Ya puedo... Sumoner a alguien Ojalá sí aparezca Ojalá no haya problemas de conexión Y está desnudo Y es un güey bastante extraño ¡Eh! Sí apareció ¡Excelente! ¡Victoria! A huevo Bueno, este es el juego en línea Damos y caballeros Así es como se juega por internet Se invoca gente O a veces invade gente La gente llega a matarte Sin que tú la... Invoques Entonces... Entonces... Este tipo... Tipo... Me va a ayudar mucho más Eh... ¡Au! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Me debería cubrir! ¡Esto no es bueno! ¡Ay! ¡Mierda! Es lo que les dije... Es lo que les dije... ¡Au! ¡Hijos de puta! ¡Au! Ok, ok... Casi... ¡Uff! Casi logro que me maten ¡Uff! Sobreviví... Estos malditos ataques ¡Au! Es que... Se te enciman... Son como una serg... Una oleada serg... De atacantes... Todos al mismo tiempo... No sé si debería ir... Allá arriba... Creo que este tipo sólo quiere que... Bueno... Está bien... Si... Voy a ir acá arriba... Porque aquí hay un personaje... Que de hecho nunca he sabido... Si es bueno o malo... Rescatarme... Pero por ahora... Voy a ir acá... Atento a atacar... Ah... Aquí hay también un... Un... ¿Qué demonios? Ah sí... Un item... Unidad... La avenida sirve... Solamente para hacer... Aquello que les explique... De avivar el hueco... Y ahora tenemos a este reverendo... Hijo de puta... ¿Estás aún humano? ¿Estás... Entonces... Estoy en paz... ¿Puedes ayudarme? Como puedes ver... Estoy empujada... Sin permiso... Gracias... Si... Sentí... Yo soy muy... Lordreck... Noy above... Unぶ Una recompensa después. Dame mi recompensa. Puta madre, no me ayudó. Maldita sea, creo que me quedé demasiado tiempo charulando con el personaje. Ahora tendré que hacer esto solo. Es un poco arriesgado hacerlo solo. A menos que haya señales allá arriba, ojalá las haya. Por favor señales estén allá arriba, por favor, por favor. Sí, una señal, una señal. Caballero solitario. Ah bueno, es el amigable tío que les dije. Que es mi amigo. Es un personaje no jugable. Y bailemos con él. Yes. Tío, espero que me ayudes de verdad. Porque no veo ninguna otra señal. Y estas gargolas pueden ser unas reverendas hijas de puta. Damas y caballeros. El siguiente boss. Se preguntarán qué carajos. Estoy nervioso. Hijo de puta. No. No. Me encantan los diseños de este juego. Vean. Vean el diseño de estos. Están geniales. Además son ciegas. Suтоs. Me encantan los ambas. Ya,packie. Espreso de puta. Ah, ya salió la segunda Oh, me levanto Ok, cuando sale la segunda, las cosas se ponen muy mal Ah, esquivar, esquivar, esquivar Esquivar Lo logré, lo logré Puta madre, puta madre, ok Ay, puta madre Au, au, au Ya mataron A ver Ah, daño, daño rápido Ah, esta es la otra, carajo Solo tengo que Puta madre Ok, Anglet Solo tengo que matar a esta Para alivianar un poco la cantidad de daño que tiene Que hace a mi Ok Arrgh Tengo que matar a las dos No solo a esta Adiós y caballeros Verán el siguiente intento en el siguiente video Recuerden darle like, comenten, suscribanse Adiós